La Plaza San Francisco, al promediar las seis de la tarde, se llena de arte. La plaza es una de las más transitadas por los paseños, que luego de realizar sus actividades cotidianas, se toman un tiempo para apreciar las habilidades de los artistas. Se puede observar todo tipo de arte, como pintura, teatro callejero, rap improvisado. Los artistas entretienen y asombran a los paseños, con destrezas únicas. Gracias. 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 Gracias.